Te lo mereces Todo lo bueno que te está pasando tú Te lo mereces En este tiempo no sé ya si lo escuché 500 veces Y yo de veras lo agradezco Tener el reconocimiento De tanta gente Te lo mereces Pero muy pocos se acordaron de mentar A una persona La que luchó a mi lado desde la primera hora Dejando todo por mis sueños Siempre apostando por lo nuestro Desde la sombra Brindemos alto que es por nosotros Gritemos fuerte de la alegría Aunque se piensen que estamos locos Es nuestra forma de ver la vida Un baile lento pa' emocionarnos Un cante alegre que nos escucha Así es más bello saborearlo Cuando se viene de tanta lucha Brindemos alto que es por nosotros Te lo mereces Tú más que nadie que estuviste En las buenas y en las malas Soportando situaciones que a los dos No superaban Pero tiraste de valor Y demostraste que el amor Todo puede Te lo mereces Por ser mitad de mi mitad Y en realidad Por la que vivo Por regalarme y cuidar con tanto amor De quien yo cuido Por ser la culpa de mi suerte Y es que tú vas conmigo a muerte Y yo contigo Brindemos alto que es por nosotros Gritemos fuerte de la alegría Aunque se piensen que estamos locos Es nuestra forma de ver la vida Un baile lento pa' emocionarnos Un cante alegre que nos escucha Así es más bello saborearlo Cuando se viene de tanta lucha Brindemos alto que es por nosotros Gritemos fuerte de la alegría Fritemos fuerte de la alegría Fritemos fuerte de la alegría Aunque se piensen que estamos locos Es nuestra forma de ver la vida Un baile lento pa' emocionarnos Un cante alegre que nos escucha Así es más bello saborearlo Cuando se viene de tanta lucha Brindemos alto que es por nosotros Gritemos fuerte de la alegría Aunque se piensen que estamos locos En nuestra forma de ver la vida un baile lento para no llenarnos, un canto alegre que nos escucha así es más bello saborearlo cuando se viene de tanta lucha te lo mereces, todo lo bueno que te está pasando tú, te lo mereces